Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Iniciamos con nuestra sección La Clave Política, aquí a través de la Agenda Informativa de Noticias La Lupa Araucana. Hoy inicia el cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN. Vamos a tratar de comunicarnos con los diferentes candidatos a la gobernación del departamento de Arauca para ver qué opinan. Vamos a ver cuántos nos contestan, cuántos podemos hablar el día de hoy. Mañana seguiremos hablando a los que no nos contente el teléfono, pues mañana insistiremos y la idea es hablar ese tema un ratico sobre el cese al fuego bilateral para el departamento de Arauca, sobre todo, y ellos como candidato, ¿qué opinan? A esta hora de la mañana, a las 7 y 38, tenemos ya comunicación con Manuel Pérez Rueda, quien es candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático. Manuel, buenos días y gracias por aceptar la invitación y la pregunta es, ¿qué opinan ustedes como candidato a la gobernación de Arauca sobre el inicio al cese al fuego bilateral entre el ELN y el gobierno nacional y sobre todo en este proceso electoral? Carlos, muy buenos días para usted y para todas las personas que escuchan este medio virtual, de comunicación virtual. Pues Carlos, yo creo que todo hecho, todo acto que contribuya a la paz se debe celebrar. Si bien es cierto, ese cese va a ser un cese bilateral, o sea, entre la fuerza irregular o fuerza subversiva del ELN y el ejército nacional o las fuerzas armadas y de policía, muchos civiles nos preguntamos que qué va a pasar con el otro grupo en conflicto que es la FARC y qué va a pasar con los civiles, campesinos, campesinas del departamento de Arauca que finalmente son los que más están soportando el rigor de esa guerra. Entonces, la gente celebra el hecho de que sí, que vaya a haber un cese entre Estado, fuerza pública y guerrilla, pero lo que dice la gente de aquí a nosotros no nos va a cambiar absolutamente nada porque igual nos va a poder seguir asesinando el ELN, nos va a poder seguir desplazando, el ELN va a seguir extorsionando, claro que ahora lo llaman unos aportes voluntarios, derechos, pero para la comunidad y para la sociedad civil, ese cese representa el cese de los civiles solamente en lo que refiere a la fuerza pública. Yo celebro de verdad que el ELN haya adelantado estos diálogos con el gobierno y no siga asesinando policías y militares, no solamente en el departamento de Arauca, sino en el país. Pero queda pendiente el tema con los civiles, por lo que yo considero que ese cese no debió haber sido bilateral, sino multilateral y haber incluido a toda la sociedad y al otro grupo armado en conflicto. Manuel, esa misma pregunta se la hacíamos al líder social, Older Cáceres, que ha sido una persona que le ha hecho mucho seguimiento a estos procesos. La verdad que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con la parte civil? Porque los que no se van a tocar son fuerza pública y guerrilla, ¿no? Sí, claro, Carlos. Por eso es la bilateralidad, es entre dos, entre la guerrilla del ELN y la fuerza pública y la policía. Pues hombre, yo creo que de todos modos uno tiene que celebrar que de manera vil el ELN no vaya a continuar matando militares ni policías. Pero acordemos que hay cerca de 300 mil araucanos que están preguntando, ¿y nosotros qué? Hay cerca de 40 mil personas en el sector rural que siguen siendo extorsionadas, que siguen siendo desplazadas y asesinadas y se están preguntando en qué consiste entonces la paz del ELN si para nosotros no cambió en nada. Vea, Carlos, hoy en día, hoy en día en el Oasis, en Aguachica y sobre todo en el sector de Bocas, existe un desplazamiento continuo. Lo que pasa es que no se está registrando, la gente no está denunciando, pero están desplazando los campesinos, los están sacando de sus fincas, están dejando gente de esa organización subversiva en esos predios y la gente no denuncia. Hay un subregistro, digámoslo así, puede ser ante la Defensoría del Pueblo que pueden tener unas cifras, pero yo creo que esas cifras oficiales que maneja gentes como la Defensoría del Pueblo, inclusive pueden doblarse. Entonces, la gente no cree en ese ese, o en esas muestras de paz de parte del ELN precisamente porque para ellos no ha cambiado nada, el desplazamiento continúa, los asesinatos electivos van a continuar porque si es bilateral van a seguir asesinando civiles y van a seguir extorsionando empresarios, comerciantes, campesinos bajo el sofisma de unos aportes voluntarios a una lucha que es de ellos y no es del pueblo. Manuel, como candidato a la gobernación, este cese al fuego y sobre todo el comunicado que ha emitido el ELN en el Departamento de Arauca, que ellos van a acatar esta orden, ¿cómo lo analizan ustedes como candidato? No, Carlos, yo celebro, de verdad, yo celebro el hecho de que no sigan matando policías ni sigan matando soldados. Yo celebro la vida, hay que celebrarla independientemente sin hacer acepción de personas, que no sigan atacando patrullas, que no sigan atacando estaciones de policías, eso hay que celebrarlo. Pero lo que pasa es que como sociedad civil nosotros también debemos exigirle al ELN y al gobierno que se amplíe ese cese bilateral porque debe ser multilateral. Aquí todos tenemos derecho a que no nos asesinen y a que no nos desplacen. Entonces, por una parte lo celebro, pero por otra parte también veo la necesidad de exigirle al gobierno y al ELN que ese cese pase de ser bilateral a un cese multilateral. Manuel, por último, ¿cómo analiza usted como candidato a la gobernación la visita del presidente Gustavo Petro? Dejó plantadas las tropas. Primero que todo, no hubo consejo de seguridad y solo llegó al diálogo social, pero allí lo que se miraba era como un comité de aplauso y no hubo exigencia de inversión para el departamento de Arauca. Carlos, yo creo que, mire, yo creo que el tema está en la organización. Si el presidente llegó o no llegó, digámoslo que eso ya pasa a un segundo plano porque ya es costumbre. Creería yo que es como la 85B tal vez que deja plantados no solamente a una comunidad como la araucana, sino dejó plantados a gobernadores, alcaldes, ha dejado plantada una cantidad de personas. Entonces, digámoslo que eso ya es una constante por parte del representante del gobierno nacional. Pero ¿qué es lo grave que yo veo? Que parece ser que quien prioriza quienes entran o quienes no entran a estos espacios de gobierno son las organizaciones sociales y resulta que esas denominadas organizaciones sociales, yo me he cansado de preguntarle a los ganaderos, a los agricultores del municipio de Tame, de Saravena, pues no lo representan a ellos. Representan es un sector de una sociedad, pero no están representando toda la sociedad araucana. Entonces, a mí me parece muy sesgado que solamente vayan unos pocos a ese tipo de eventos y no le den la participación a otros sectores de la sociedad que no tienen injerencia o no tienen participación directa con las denominadas organizaciones sociales. Yo pienso que eso tiene que cambiar y al presidente se le tiene que decir que hay que ampliar las invitaciones y que no solamente se tomen cuenta a los que siempre hablan, porque es que siempre hablan los mismos representantes de las denominadas organizaciones sociales y la verdad, Carlos, yo no sé a quién están representando ellos. Pueden representar algunas agremiaciones de campesinos, algunas agremiaciones de comerciantes, pero la verdad, la verdad, toda la sociedad araucana no se siente representada por las denominadas organizaciones sociales que tienen su asiento en la ciudad de Saravena. Bueno, Manuel, muchas gracias. ¿Y dónde se encuentran en estos momentos? ¿Están en el departamento de Arauca continuando con su campaña o está por fuera? No, claro que sí, Carlos. Estamos en Tame, estamos organizando el tema de Rondón, ya quedó casi listo. Estamos organizando la parte administrativa y política de la campaña en Tame, estamos ya alrededor de un 80%. Fortul nos vamos a ver posiblemente entre el día de hoy y mañana con el candidato a la alcaldía y nos hemos venido viendo con los grupos y sus grupos que integran la campaña en el municipio de Saravena, precisamente acá en el municipio de Tame. Por distancia y todo, estamos concentrando, digámoslo, la logística y todo en el municipio de Tame para atender esos municipios. Ya en unos días estaremos nuevamente en la ciudad de Arauca, coordinando con los grupos de trabajo que ya vienen adelantando el tema de logística, de sedes y todo eso, pero estamos trabajando muy duro, Carlos. Estamos trabajando muy duro en el municipio de Tame. La acogida y la receptividad de la propuesta ha sido muy buena, al igual que en el municipio de Rondón, de Portulis, de Saravena. Entonces, pues hay buen ambiente, vamos a ver, ojalá y esta contienda electoral, pues, transcurra de manera pacífica y de manera democrática. Bueno, Manuel Pérez, candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático, muchas gracias por aceptar la invitación. No, señor Carlos, muy amable, muchas gracias a usted por brindarme el espacio y cada vez que la emisora o cada vez que el periodismo requiera, pues, una opinión, un concepto, pues, ahí estaremos pendientes. Bueno, muchas gracias al candidato a la gobernación del Departamento de Arauca, Manuel Pérez Rueda, hablando sobre el cese al fuego. Vamos a tratar de comunicarnos también con Renzo Martínez, candidato a la gobernación, Albeiro Banegas, candidato a la gobernación, los diferentes candidatos para que, para den su opinión sobre este cese al fuego bilateral entre el ELN y las fuerzas militares que inició a partir de hoy. Vamos a tratar de comunicarnos con ellos para que ellos expresen aquí qué opinan sobre este importante anuncio por parte que se, por parte que, del Gobierno Nacional y el ELN.